Estamos realizando un programa de trabajo que hoy lo vamos a ver con el arquitecto ¿Sería un plan emergente? Ah, sí, es un plan emergente que tenemos porque se vienen las lluvias y cuando nos ponemos con la vacación entonces queremos terminar los actores de las lluvias Hoy, uno de los acuerdos, una reunión entre obras públicas con MAPA ¿Serían pedrillas o serían...? Con personal del municipio y con MAPA vamos a ver ¿Se juntarían las dos obras públicas y con MAPA? Para poder trabajar en este tema que es importante antes de que se vengan las lluvias Gracias por ver el video